14 tipos de mujeres que los hombres detestan. Esta lista está basada en lo que ellos no quieren de una mujer. 1. Superficiales. 2. Celosas. 3. Hipersensibles. 4. Desesperadas. 5. Problemáticas. 6. Interesadas. 7. Infieles. 8. Asfixiantes. 9. Radicales. 10. Mandonas. 11. Sabianlas. 12. Super exitosas. 13. Princesas. 14. La que nos suelta a las amigas. 14. La que nos suelta a las amigas. 16. 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 La que nos suelta a las amigas.